Estuvimos recorriendo algunas localidades de aquí de la zona, nos hemos dividido con Mario que él también estuvo haciendo una recorrida. Nosotros estuvimos específicamente un poco más en los pueblos, anduvimos por Luis Palacio, Lucio, estuvimos también consultando en lo que es Aldao y Andino, San Jerónimo, todos esos pueblos que acabo de nombrar, ellos han estado, y Barlucea también, han hecho paro completamente, incluso en San Jerónimo había actividades que estaban previstas para el día de hoy que se tuvieron que suspender a raíz de esto, postergar para la próxima semana, pero bueno, obviamente es algo que es una forma de expresar su descontento para algunas localidades, a favor para otras localidades, hubo algunas que han descontado el día, otras que no, también muy de la mano de las escuelas que también algunas han hecho paro, la mayoría ha estado abierta, cada docente ha decidido si ir o no, va todo de la mano también de este presentismo de aquellos que faltan, que se les descuenta el día, pero bueno, haciendo una recorrida, un paneo en general, ha estado todo muy tranquilo, vacío, las comunas sin atención pública, nosotros hoy estamos acá enfrente de la municipalidad, de la ciudad de Roldán, ellos están trabajando, aquellos que hoy no se han presentado a trabajar, se les descontaba el día, así que bueno, eso creo que también quedaba criterio de cada municipio, de cada comuna. Bien, Milagros, bien como vos marcabas allí, ¿no?, y el criterio, bueno, uno buscando también información, hoy, en este día, si vos lo perdés como empleado municipal, perdés el presentismo que vos tenés ahí, a la puntualidad, al día que nos faltaste, y también el día, y suma casi un monto que supera los 70.000 pesos, nos decían, es una cifra por un día. Es una cifra importante, es un monto, por supuesto, que hace bastante el sueldo de cada uno de los empleados, y si tienen la posibilidad de trabajar, ahí se piensa. Claro, hoy 70.000 pesos en un sueldo, no sé, de 800.000 pesos, 900.000 pesos, suponte, es importante, muy importante, tenés casi un 10% de tu haber, entonces se pone también esto en tela de juicio, más allá del derecho a la huelga, al paro, que tenemos que tener todos, ¿no es cierto? Sí, exactamente, incluso, bueno, también, como bien decías, que haga criterio de cada persona, porque si bien, quizás el municipio de la comuna decía, bueno, quien no viene a trabajar, se le va a pagar igual, o quien no viene a trabajar, se le descuenta directamente el día, entonces, bueno, también ahí da un poco a qué pensar, porque como bien decías, es una suma importante, no es que es poca plata, y perder eso por un día, pero bueno, queda criterio, obviamente, de cada uno, nosotros lo que hemos visto, es que la mayoría de los pueblos ha estado todo muy tranquilo, porque bueno, estaban funcionando con las guardias mínimas, por ahí, en Luis Palacio, por ejemplo, la gente que tenía, que están preparando todo para el Día del Niño, que se celebra este fin de semana, estaban arreglando lo que es todo el predio del ferrocarril, estaban pintando, terminando de cortar el pasto, así que bueno, creo que también las guardias mínimas estaban funcionando, pero se ha visto todo muy tranquilo. Bien, el caso de Funes, abierto, ¿no? Milagro. Sí, en Funes sí, en San Jerónimo la escuela, por ejemplo, la escuela primaria estaba funcionando también casi con el 100% de la totalidad de los maestros dando clase, porque bueno, también está en juego eso del premio que se le da a fin de mes, la secundaria también estaba funcionando con normalidad, no había tanta gente como en la escuela primaria, pero sí estaban dando clase, la escuela fiscal de aquí, de la ciudad de Roldán, estaba cerrada, en Luis Palacios estaba la escuela abierta, pero no había alumnos, es decir que aparentemente los docentes también se habían sumado a este paro docente, pero bueno, también dependía de cada maestro, de cada particularidad de uno de ellos. Bueno, y esta es la gran diferencia que marcamos entre los municipales y los docentes, ¿no? Los municipales, depende de cada uno de los municipios y localidades, si se le va a descontar el día, ¿no? Como decíamos en la ciudad de Roldán, que ya lo habían anticipado, y en la ciudad de Funes, no, que no se descuenta el día. Pero los empleados docentes tienen una realidad totalmente completa, diferente, porque claro, ya lo veíamos cómo se vienen implementando desde otras medidas de fuerza, donde los docentes, el docente que no va a trabajar, allí se le descuenta. Yo creo que si en los municipales me permití, a título personal, la lectura política, me parece, ¿no? Con dos ciudades pujantes, como lo son Funes, y esto lo hago a título personal, uno que conoces a los dirigentes, ¿no? Fíjate vos la posición de Daniel Escalante en la ciudad de Roldán, tajante. El que no trabaja, pierde el día y pierde el presentismo. Y en Funes, obviamente, de la línea del gobernador, y en Funes, la parte de la oposición, recordábamos en su tiempo, Santa Croce, por la línea de Perotti, fue tajante también, dice, va todo al paro, se acompaña ahí, incluso no se va a descontar el día no trabajado, ¿no? Muy distinto, disímil, totalmente disímil políticamente, a lo que tiene que ver con Roldán. Y vos me decís, y qué, son similares características, pero son dirigencias políticas distintas. Por eso, digo, con el respeto y a título personal, vale la lectura política que le estamos dando en esta situación, donde, bueno, hay miradas y, si se quiere, gestiones políticas diferentes, ¿no? No, no tal vez enfrentada, pero sí diferentes, con miradas distintas y lo refleja ahora este paro. Exactamente, bueno, esa es la lectura que se puede hacer, también mirando atrás y mirando otros paros y con otros gobiernos que teníamos en la provincia de Santa Fe, que se comportaban de una forma distinta. Que tiene que ver con el bolsillo, Cari, también, ¿no? Por el, como decía Mili, cuando abrió recién, está a criterio de cada uno de los empleados que pueda decidir acompañar esta medida de fuerza dentro del gremio, que lo ha propuesto con total derecho. El gremio tiene sus derechos a poder llevar adelante este reclamo. Bien, Miladrio, ¿algo más para agregar? No, incluso también un poco lo que, sumar a lo que venían diciendo, que queda a criterio también de cada persona, obviamente, si falta o no a trabajar, pero también un poco a criterio de lo que decía cada municipalidad, cada comuna, en cuanto a presentar, estar a favor de esto que se estaba proponiendo o estar en contra. Pero bueno, obviamente es una decisión política, como bien decían ustedes. ¡Gracias!